Luego, luego, porque se viene la acústica de oro Y la cústica de oro Milagro Le sacó la entrada La nueva La viola Se me tiene Raúl Falsa y traición ¡Fuelo! Se me viene aquí Ya no quiero verte en mi mamá Fuiste una muchacha traicionera No me deseas sincera, mi amor No me deseas sincera, mi amor Yo te lo quise con carita en mi alma Y solo tú, tú me carezcas en él Quiero volver, contame algo Que no te lo siente en otro amor Ya no quiero verte en mala hierba Falsa y ingratada Ya no quiero verte en mala hierba Falsa y ingratada Mucho cariño Con mucho amor Para ti Boricatuendo de Palacios Si yo no quiero verte en mi mamá Fuiste una muchacha traicionera No me deseas sincera, mi amor No me deseas sincera, mi amor Yo te lo quise con carita en mi alma Solo tú, sincera, mi amor Yo te lo quise con carita en mi alma Y solo tú, tú me carezcas en él El de mi camino 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 Me dices que te vas Pues anda, vete Ya no vuelvas A cruzarte En mi camino Te quise con gran pasión Yo no lo niego Tú fuiste mi adoración Mi único anhelo Hoy que me atacaste a mí Era muy triste Pasarte como olvidar Nuestro cariño Loquito cariño Feliz cumpleaños Luis Sancosme Cuando te conocí Me prometiste Juraste quererme siempre Eternamente Cuando te conocí Me prometiste Juraste quererme siempre Eternamente No comprendo la razón Que tú abandono Pienso que nunca le di Ningún motivo Pero también por causarte Mi pobreza Si es así Vete nomás La riqueza No quiero que te guste En mi camino Porque nunca fuiste bien Con mi cariño Yo buscaré a una mujer Que me comprenda Que te va a quererme amar Sin condiciones Chavalón Tierra Ya no sufra Jota Marcelo Alicia Pasó No quiero que te guste En mi camino Porque nunca fuiste bien Con mi cariño Yo buscaré a otra mujer Que me comprenda Que sepa tener mi amar Sin condiciones Luis Mario Sancosme El pequeño Adriano Maná Loquito Feliz cumpleaños San Gregorio Perigoyo Javier Herao Pasate Hola Chichi Rima Chichi Güeti García Hola Para los positivos San Gregorio Hola